¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Los que gusten pasar a felicitar a la pastora ¡A mi quita! Deseo que haces venir tu cumbre a Dios Y en la dicha pierde Dios tu corazón Y así estás en tu vida completa dicha Y así puedas vivir en tantos tiempos Deseo que haces venir tu cumbre a Dios Y las caricias del eterno Salvador Me ganarás y acordarás todos tus días Que sea feliz toda Navidad es mi oración Deseo que haces venir tu cumbre a Dios Sigue adelante viendo a Cristo Con tu amigo, alegría y bendición Y así puedas vivir en tantos tiempos Deseo que haces venir tu cumbre a Dios Deseo que haces venir tu cumbre a Dios Todos tus días todos tus días Que seas feliz toda Navidad es mi oración Que muy feliz toda Navidad es mi oración Deseo que haces venir tu cumbre a Dios 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 Gracias, Señor, por tu misericordia, por toda tu perduría, y por todo grande amor, y expresar, en mi mente y en mi alma, en la lucha, en la prueba, Dios mío, que a mi lado no estás, porque tú cambiaste mi vida, cambiaste mi alma, y me diste un nuevo corazón, porque tú cambiaste mi vida, cambiaste mi alma, y me diste un nuevo corazón, 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 Siempre está en mi mente y en mi alma De las luchas y en las pruebas yo sé Y a mi lado no estás, porque tú Cámbiate mi vida, cámbiate mi alma Y me diste un nuevo corazón Porque tú cambiaste mi vida Cambiaste mi alma Y me diste un nuevo corazón Y me diste un nuevo corazón Y me diste un nuevo corazón Te amo Y que Dios te siga dando muchos años más, mamita de vida Me siento orgullosa que seas mi hermana Ahorita es un momento para estar contentos porque estamos de fiesta Pero Perdónenme porque yo lloro, mamá Cuando tú pasaste, hermana, por todo el proceso del cáncer Yo lloraba con Dios y yo le decía al Señor Yo necesito a mi hermana Porque tú, hermana, siempre me has dado la palabra Tú me enseñaste a ser fuerte Tú me enseñaste a ser fuerte Cualquier problema, hermana, yo siempre te he hablado Y yo le decía al Señor ¿Con quién voy a ir? Pero yo le decía también Que se haga su voluntad lo que él quiera Y pues él quiso, hermana, darte Aquí estás con nosotros Un año más de vida Y que el Señor te la siga dando Muchos, muchos años más de vida Que te dé paz, salud, amor Todo, hermana, todo Y te quiero mucho, mamita Le doy gracias a Dios Y estoy agradecida, hermana ¿Por qué estás aquí con nosotros todavía? Porque tú me haces mucha falta, amanecer A mí no se me olvida nunca, hermana Cuando yo estaba chiquita Que yo siempre dormía contigo Yo también Ahorita no es el tiempo de mi Es la fiesta de mi hermana Pero yo también pasé por un cáncer Y cuando yo le hablé Fue la primera que yo le hablé a Soyla Y ella nomás me dijo Todo está bien, Chela Confía en Dios Todo va a estar bien Con las palabras de mi hermana Con eso tú Y le doy gracias a Dios, mamita Te quiero mucho, mamita Y siempre te he necesitado Y yo doy las gracias Porque no nomás eres mi hermana Eres mi amiga Y para mi hermana También eres como mi madre Porque siempre Has estado a mi lado, hermana Gracias, Señor Ahora sí Este Va a pasar ya, Nida Para ponerte una coronita Porque ahorita eres tú Nuestra reina Y ella te la va a poner La nieta Va a pasar ya, Nida Muchas felicidades Muchas felicidades Gracias Aleluya Hay muchas gracias Muy que chimas Amabás Hay más claras Hay más claras Hay más claras Hay la deporte Hay más claras Hay más claras Más atrás Ahora va a pasar ya, Alexi, estas flores son de parte de toda la iglesia, todos los esforzados, hermanos, toda la iglesia para hacerte esta fiesta, porque toda la iglesia te amamos y este es un día especial para ti, Marieta, que estás aquí con nosotros, Marieta. Gracias, amén. Y Dios me los bendiga y... Si alguien quiere... Yo también nomás quiero decirte que feliz cumpleaños y estamos bien agradecidas con Dios, porque aquí estás con nosotros, te amo, ¿verdad? Porque yo sé que tú siempre nos tienes en las oraciones, tú siempre estás con nosotros en las buenas y las malas. Y yo te quiero decir, Marieta, que yo te quiero mucho y esto te lo hicimos con mucho amor, trabajamos bastante, pero aquí estamos demostrándote lo mucho que te queremos y echarle ganas y seguir adelante y que Dios te bendiga. Gracias, Señor, aleluya, aleluya, gloria y cristo. Bueno, Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Amén, gracias. Estamos en la fiesta, ¿verdad? En la fiesta. Amén. Y abuelita, yo les doy gracias a Dios porque me permitió y bendito de mi casa. Gracias. Gracias. Dios te bendiga. Todo lo mejor, tú sabes que te quiero mucho. Amén, amén. ¿Verdad? Y cual gente, ¿verdad? No se diga. Este, y cuando uno quiere, y aunque a mí hace uno la lucha, ¿verdad? Yo me invito a hablar con mis niñas. Agradecer a Juan Dios porque Él me trajo. Él me trajo y llego. Gracias a Dios. A mi hijo de Dios también estará en una pierna. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias a los padres. Gracias. Gracias, Juan Dios, ¿verdad? Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que cumplan muchos más. Amén, así es. Muchos más. Y tú sabes que te quiero mucho. Y pues que sigan la fiesta, pues. Amén, amén. Dios los bendiga. Amén. Sí, quiero dar a dar primeramente a Dios, porque Él nos respaldó en todo. Y a todas mis hermanas, a todos mis hermanos que se encuentran aquí ahorita, apoyándonos aquí para la fiesta de mi hermana. Le doy las gracias, porque aún decimos todo, todo, soy la para ti, para mostrarte este amor que tenemos. Y a los hermanos, los músicos también. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Y qué bueno, hermanos, que vinieron, porque cantan bien, hermoso. Amén. Y van a seguir cantando, Jesús. A esos niños. Alguien más, si gustaron una palabra a la pastora. Y gracias, porque nos ayudaron a decir que se van a bendiga a todos, a todas. A mi hermana Gaby, gracias, porque ella es bien creativa y ella fue la que hizo el ramo. Es puro dinero. Bien bonito el ramo. A mí, para mí que es el mejor regalo. Me encantó, a mí ese ramo. Yo, ma, yo no es que entra. Yo no es todo el día. Yo no es todo el día. Solo que los músicos ya saben, el mes que entra es... ¿Tú, ma, pita lo quieres? Algo, la profesora Amalia. Amalia, hermano, por el amor. Nomás le quiero dar las gracias a Dios por tenerlos como pastores. Ustedes saben que los quiero mucho. Amén. Por el amor de Dios. Gracias por estar conmigo cuando los he necesitado. Amén. Los quiero. Amén. Nos estamos también. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Un aplauso al Señor. Un aplauso por esta presa. Y que siga la fiesta con cantos, hermanos. Queremos muchos cantos. Es hermoso. Ven. Y a comer. Gracias. A ver, sí, hermanos. Perdón, hermanos. Si me permite que pase el pastor una oración. ¿Pastor? Me regalan. No sé qué bonita. ¿Puedo me hacer una vida? Una oración por la pastora y por los alimentos. ¿Puedo? 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 Está muy bien. Yo cuando... ¿verdad? Porque somos una familia, ¿verdad? Yo creo que cada quien tiene su parte que desempeñar. Nosotros como pastores, pero ustedes también, ¿verdad? Como miembros de la confesión, miembros de la familia de Dios, han hecho una parte muy bonita en este día. Una parte muy, muy especial, ¿verdad? Que nos hace sentirnos muy contentos, especialmente en la pastora y a mí también, ¿verdad? Aunque no me quieren prestar el ramo, pero bueno, estoy contento anyway, como quiera. Y bueno, miren, los músicos, se dieron un tiempo para estar aquí con nosotros también. ¿Qué podemos? No, más de ese cuenta, de ese cuenta, como Dios está viendo aquí, todo lo que ustedes hacen, todo el esfuerzo, todo lo que, entonces yo creo que está muy contento con todos vosotros. Entonces, damos gracias a Dios por ello. Y pues, este, pues ya me lo cumplo yo. Vamos a hablar a Dios, vamos a hablar, el amigo, gracias a el amigo de él, hombre. Este, yo no, yo me iba a venir así como andaba del trabajo porque no sabía nada de esto. Ya ven que los hombres, pues, como somos, somos. No hay arreglo, no hay ganado. Nada de que, pues, así está bueno. Pero no, yo no voy a bañar. Yo tengo mucho que no me baño. Y me bañé y me vine. Entonces, este, es muy bonito lo que hicieron. Muy bueno, estuve muy contento, muy honrado de parte de ustedes. Muy gracias. Vamos a hablar, vamos a hablar para que Dios continúe diciendo. A verdad, no, muchas gracias, Señor, por su amor, su misericordia que tiene para con nosotros. Sobre todas las cosas, gracias por su Espíritu Santo que nos une, Señor, a todos. Sí, nos juntan para hacerle fiesta, especialmente a usted, Señor Jesucristo, porque usted es el que se merece toda la gloria, todo el honor, la honra, la alabanza, todo es para usted, Señor. Nosotros somos su familia, Señor, solamente y queremos siempre honrarlo a usted. Le damos gracias. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias, porque yo creo que, Señor, es una persona que ha luchado, ha intercedido por cada uno de nosotros. Yo creo que sus oraciones han llegado de tal manera que aquí nos guarda usted, Señor. Y le damos muchas gracias, Señor, por su vida, gracias por su salud. En el medio de todo, Señor, usted la ha guardado y la seguirá guardando, Señor. De igual manera, cada uno de nosotros, Señor, porque somos su familia todos. Y le damos muchas gracias. Le pedimos que se siga glorificando en esta fiesta. Así es. Bendiga a los músicos que se dieron tiempo para estar aquí también con nosotros. Bendiga a los padres. Sí, sea un bencito, Señor. Bendiga, bendiga a su familia, a sus hijos, a su esposa, a cada familia aquí representada, Señor, que su bendición abunda en cada hogar, en cada familia. De tal manera, Señor, que todos seamos parte de su reino, Señor, que todos lleguemos a su presencia. Muy pronto estaremos con usted, Señor. Y le damos muchas gracias por esa esperanza gloriosa que tenemos de parte de usted. Así es, Señor. En Cristo Jesús. Sígase glorificando. Yo creo que las hermanas van a compartir unos alimentos. Le pedimos que santifique todo, que todo lo que hagamos, que todo, todo, lo que hagamos, en todo sea su nombre glorificado. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Tienes una palabra, Sola, o ya, ya? No, pues nuevamente les doy gracias, hermanos, por todo, por todo lo que hicieron, verdad, por, se puede decir, hasta un poco los gastos, por todo, se dieron tiempo para los alimentos, por todo, les doy gracias. Y les doy gracias, hermanos, porque hoy, este día, no sé por qué me levanté con vómito. Yo pensaba que no iba a poder venir, nunca me había pasado esto, pero gracias a Dios que aquí estoy, me siento muy bien, gracias a Dios. Y como estoy bajo de un tratamiento, en veces me dijo el doctor que podía sentirme mal, o el algo, y ahora sí me sentí mal. Pero gracias a Dios, porque aquí estoy con ustedes. Y, pues, ¿qué le más le puedo decir? Que es grande el amor, que yo no esperaba esto, no lo esperaba. Y gracias, me siento muy agradecida, muy contenta, y los amo a todos. Como siempre les he dicho, los amo, y siempre los amaré, siempre los llevaré en mi corazón. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanas, este, quería, a toda la iglesia, a todos los miembros de la iglesia, primero vamos a ir a pasar a la iglesia para tomar la foto, nos la va a tomar a ver, y luego ya venimos y comemos, y los músicos, no sé si quedarán tarde y cantando, o hasta que regresemos. Cuando regresamos, porque si comemos primero la foto, como que nos vamos a llenar de comida, y todos los miembros de la iglesia, nos vamos a ir a la iglesia para tomar la foto. Gracias. 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Dios! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Hasta le tenemos el micrófono listo, hermano! ¡Ya estaba! ¡Gracias! ¿No se van a ir? Ok, muy bien. Si no, nos vamos a ir otro bien. ¡Gracias! Y no, 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 ni, no... ¡El corazón figuring with me! No se está todo así, no habrá tiempo que debo de mi sangre corra, temor y de dolor quiero que a cada paso de mi vida tu estés presente sea mi ayuda porque mi alabanza y mi serán mis manos aquí de la sangre y en tu misericordia es de la sangre ¡Aleluya! ¡Sí, venganza! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Música y el pez que va a ser tu maestro el corazon y el Todo mixte, los estados, tu mandamiento, el por mi sangre corral, el por llenio. Espino, los estados, tu mandamiento, el por mi sangre tiedo, que a ti consiste en. ¡Mierda la voz! ¡Origo mío! ¡Mierda la voz, ¡Mierda la voz! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a glorificarme para que seguro lo merece Vamos a glorificarme y a lavar su nombre porque no crees Vamos a glorificarme Porque solo lo pides, vamos a no indicarle y alabar su nombre de hombres Y de mi Cristo no quiero ver nada No viene por religioso ni por parís, no viene por sus hijos Por aquellos que le alaban y por mi vida con el corazón Y que no me hacía mi cuerpo, no me hacía que solo lo pides Y de mi Cristo no me hacía que solo lo pides Con un deity en el ronco, con un deity en el ronco Con un deity en el ronco, así dice Alzándola ya nos doy Alzándola ya nos doy Alzándola ya nos doy ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!